El Departamento Water Sus de California, de la institución californiana. Yo decía, tú que eres republicano, era un ingeniero republicano, y hacía risas con él. Tú que eres republicano, jodío, ¿por qué? ¿Por qué no defiendes la privatización? Siempre va del agua. Y decías que nosotros hemos partidado del libre mercado, pero no somos gilipollas. El agua es muy complicada para el mercado, muy complicada. Los negocios que hacemos con el agua, eso sí son problemas. Pero el agua es muy complicada para el mercado, entonces esto hay que controlarlo. Eso lo decía él.